¡Tututututú! ¿Ustedes ya vinieron a la biblioteca? ¡Sí! Ya que ya la conocían ¿Ustedes saben que es un bibliotecario? ¡Sí! ¿Quién es un bibliotecario? ¡Gracias! Cuida los libros, la historia que sale de los libros Ahora, ¿ustedes saben por qué es popular? Se llama biblioteca popular La biblioteca popular significa que es de todos ares WOW NO Estas límpidas Estamos tratandoところ Mú refers a conocer Música Bueno, yo soy Anabella Gil, venimos de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno de Villa María. Nosotros somos una de las bibliotecas cabeceras que tiene a cargo, digamos, por seis meses, uno de los nueve bibliomóviles de la Comisión Nacional de Biblioteca más conocida como la CONAVIP. Los tengo a invitar al bibliomóvil. ¡Excelente! ¡Está recopada! ¡No me voy nunca más! Los bibliomóviles están diseñados para hacer bibliotecas y centros culturales. Cuentan además con televisor, viene con televisor y video y viene también con puestos de internet, digamos, viene con una notebook e impresora por si alguien en los puestos donde nos detenemos necesita buscar información. Este material es para hacer la lectura en el lugar, salvo en algunos proyectos especiales que se pueden llegar a hacer, pero si se coordinan lo podemos hacer, que dejemos libros y después se devuelven. Pero si no, son tan pensados para que la lectura se haga en el lugar. Lo interesante de esta posibilidad que nos da CONAVIP es, bueno, esto, de poder llegar a lugares, aparte de la CISANELY, donde no haya bibliotecas populares y un poco transmitir la experiencia de la importancia que está en la Biblioteca Popular cerca. Nosotros pudimos acceder a este comodato porque se presentó un proyecto, digamos, de promoción de la lectura para circuitos regionales. Este bibliomóvil llegó a Villa María el 31 de diciembre del 2013. Durante el periodo de los primeros meses del año trabajamos con todas las actividades que tienen que ver con la recreación y la promoción de lectura del aire libre, aprovechando el río y las escuelas de verano. Y para este segundo año propusimos trabajar con las bibliotecas del interior de Córdoba y también, bueno, con escuelas rurales y lugocentros periféricos. Nos interesó aceptar la invitación de la Biblioteca Popular Lidia Cisaneli, digamos, para ayudarlos en lo que es la difusión de su espacio, sus servicios y, bueno, que conozcan y difundir el espacio donde va a construirse su nueva sede. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos haciendo el cartelito para la Biblio, a pedido de la Biblio, así que el diseño es un cover mío. Es el cuento que están trabajando los chicos en esta jornada. Somos muchos, si no hubiéramos pintado un poco todos, pero al ser tanto va a estar complicado. Pero cada uno colabora. Colaboramos con los deditos. El punto, le estamos pintando a los chicos los dedos para que dejen su punto. Su punto porque trabajamos con el cuento El Punto, de Peter Reynolds, y la idea es que, de la idea del cuento, es que todos los niños pueden ser artistas, todos los grandes pueden ser artistas, solo basta empezar. Y entonces se puede empezar por un punto. Y como este es el punto de partida para empezar el espacio donde vamos a hacer la Biblioteca Popular Lídez de San Eli, empezamos con este cuento, El Punto. Y todos los que estuvimos acá, hicieron su punto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Gracias el aplauso para Roberto! ¡Gracias! 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 Nos pareció fantástico. Nosotros venimos de una ciudad grande, que por ahí no es tan fácil que la gente se prenda a cualquier propuesta. Nos pareció realmente, nos vamos muy emocionados, porque fue muy linda la participación de los chicos, ya conocían, ellos sabían que venía un bibliomóvil, querían conocer, tenían la expectativa de conocerlos. Los bibliomóviles, digamos, son unas bibliotecas rodantes y que permiten llegar a espacios donde las bibliotecas no llegan o los libres de la lectura. En este caso, la cesalina está bien entalada, pero también ayuda para difundirlo, ¿no?